Por la pandemia de COVID-19, los distintos gobiernos de los países en el mundo implementaron medidas de emergencia, como el cierre de las actividades comerciales, cierre de actividades educativas y el confinamiento prolongado y obligatorio. En El Salvador, la Presidencia de la República informó a través de un comunicado el 11 de marzo sobre las primeras medidas adoptadas para prevenir el contagio de coronavirus. Entre ellas, la suspensión de actividades educativas por 21 días y la directriz para que el Ministerio de Salud, todas las instituciones y centros de atención médica, públicos y privados trabajaran en la investigación, análisis y prevención del virus como prioridad máxima, con base en la hoja de ruta planteada por la Organización Mundial de la Salud. El presidente Nayib Bukele confirmó la detección del primer caso de coronavirus en El Salvador el 18 de marzo. Tres días después, el gobierno anunció la cuarentena domiciliar obligatoria como medida para evitar el avance de la pandemia por COVID-19. Vimos la necesidad y la oportunidad para comenzar a documentar todo esto con el objetivo de analizar la realidad siempre desde la perspectiva de los derechos humanos, porque fuimos identificando que a partir de estas decisiones estatales, algunos derechos se vieron afectados. En términos generales, y lo decimos en el informe, que muchas de las medidas sanitarias eran positivas en cuanto, digamos, a su diseño, a su lógica. Sin embargo, el problema fue la manera de su implementación. La manera en cómo se decidió y se ejecutó esta decisión de la cuarentena domiciliar obligatoria fue fuera del marco legal. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo al final la sala de lo constitucional. Desobedecer sentencias de la sala de lo constitucional es un delito, un delito que se llama delito de desobediencia, está tipificado a cualquier juez que se le desobedezca, pues se cae en el delito de desobediencia. Entonces, ciertamente que un poder del Estado desobedezca a otro al que está obligado a obedecer, rompe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho siempre ha sido débil en El Salvador, no solo por la prepotencia a veces del Ejecutivo. ¿Y qué es lo que ocurre en los centros de contención? Bueno, mala alimentación, malos lugares para poder descansar, falta de salud mental, en muchos lugares no había acompañamientos psicológicos, también falta de atención médica, sobre todo para las personas que tenían enfermedades previas, no hubo buen acompañamiento. Incluso por esta situación, es curioso que los primeros fallecidos dentro de centros de contención, e incluso el hospital Saldaña, fueron de personas que no tenían el virus, sino que no tuvieron atención médica adecuada. El centro de contención se justifica, y solo por 14 días, en la medida en que existan antecedentes médicos que sugieran que la persona, o demuestren que la persona está contagiada. Pero si alguien se encuentra con un policía, quien no le cree, a pesar de que la persona le dice que va a comprar algo al supermercado o a la farmacia, y se lo llevan detenido, eso pasa a ser una detención arbitraria por parte de la autoridad, y simplemente porque violó la cuarentena. Mira, los derechos humanos nunca han sido muy respetados en El Salvador. Hay una cultura de la violencia, y esa cultura de la violencia lleva a maltratar, a abusar, a que el más fuerte se imponga sobre el más débil, a que unos se consideren superiores y consideren a otros inferiores, etc. Entonces, durante la pandemia, eso se notó con mayor intensidad. Los centros de contención eran un ejemplo de ello, ¿verdad? Es decir, no les importaba que la gente estuviera más de 30 días encerrados, no se preocupaban de la salud, de los que estaban ahí internados. Desde el 21 de marzo hasta el 5 de junio, el órgano ejecutivo reportó haber detenido a 2.424 personas por presuntamente romper la cuarentena domiciliar. No se le puede detener a una persona porque sale a comprar alimentos o porque sale a comprar medicamentos, a excepción, salvo que hubiese un plan debidamente organizado que promoviera en la población o que llevara a la población la alimentación y los medicamentos necesarios para que pudiese afrontar cualquier necesidad. Pero eso no se daba. Producto de ello es que las carreteras para Santa Ana, para Sanzonate, para el Oriente del País, todas estaban con enorme cantidad de personas con banderas blancas, anunciando que no tenían alimentos. Y por el contrario, estaba tomando una medida totalmente restrictiva de sus derechos. La mamá está atendida ya en la sala de una casa. Mi papá fue enterrado anoche y los dos se me han muerto y vengan con emergencia. Pues por decisión gubernamental, sin amparo legal, porque eso también la Sala de lo Constitucional lo dejó muy claro, pues se impidió el ingreso, cerrando la frontera aérea y las fronteras también terrestres. Pero por el otro lado, las deportaciones principalmente de Estados Unidos y de México continuaron. Entonces, eso claro, ¿qué significaba? Significaba que realmente el cierre de nuestras fronteras era selectivo. Es decir, no fue un cierre total. Cuando se decide cerrar las fronteras terrestres y el aeropuerto, se hace un día alrededor de las 3.30 de la tarde, 4 de la tarde, para que se haga efectivo en ese momento, ese día. Entonces, ¿eso qué generó? Que las personas que venían en tránsito aéreo no pudiesen volver y llegaron al aeropuerto a encontrarse con que estaba cerrada la posibilidad de ir a sus casas y que, contrario a eso, tenían que ser trasladados a un centro de contención. Centro de contención que no estaba definido. El traslado no estaba definido quién los iba a trasladar, cómo los iban a trasladar, cuándo los iban a trasladar. Entonces, eso provocó que la población se quedara en el aeropuerto alrededor, según estimaciones que nosotros hemos hecho, entre 10 y 14 horas, esperando que las entidades gubernamentales organizaran primero la salida, el traslado y el destino final a donde iban a llegar, a cuál centro de contención. La información o el acompañamiento fue insuficiente y en algunas ocasiones, cuando se obtuvo respuestas, por las preguntas que se hacían, la información o no fue veraz o la información fue confusa. Incluso nosotros tenemos el registro de un caso en el cual la persona se le dijo que podía ingresar porque ella no iba a ir a un centro de contención por su edad y por su condición de salud vino al país y no se cumplió lo que le habían dicho en el consulado, sino que lo enviaron a un centro de contención y lamentablemente terminó falleciendo por la falta de atención médica. Lamentablemente, hay que decirlo y las cosas como son, todos recordaremos una cadena nacional en la que el señor presidente de la República dijo que se autorizaba el uso de la fuerza letal. En ese momento es complicado porque días después, en los retenes militares que nosotros como institución estuvimos vigilando, a uno de nuestros compañeros de trabajo se le dijo ustedes ni deberían estar acá, estamos autorizados por el presidente de la República para hacer esto. Nosotros hoy documentamos un par de casos, el caso de un joven en San Julián que fue herido de sus dos piernas por un agente de Policía Nacional Civil, personas que fueron expuestas a hacer ejercicios como que si estuviésemos en un régimen militar y a veces con el agravante que se les vociferaban insultos o expresiones no apropiadas a la dignidad humana. ¿Y por qué abusaron de la autoridad? Porque ejercieron fuerza en unas situaciones que no meritaban o que lo hicieron de manera desproporcionada porque, repito, eran medidas sanitarias, no eran acciones de seguridad ni pública ni de defensa nacional. El problema es que actuaron de esa manera en un tema que no lo era. Se puede, insisto, restringir el ejercicio de algunas libertades y derechos básicos, pero todo eso debe estar debidamente regulado en la ley, debe haber una intervención del legislativo y debe estar plenamente fundado en el derecho y con control judicial. Hay seis congresistas republicanos... Sí, seis de 435. Sí, permítame, permítame. No, no, permíteme tú a mí, disculpame. Son seis de 435. Sería bueno que la aclaré para que alguien entienda que hay menos de 2%. Quiero terminar mi pregunta, presidente. Me permite. Gracias. Nosotros durante la pandemia pudimos observar algunas acciones que iban encaminadas a limitar el ejercicio de la prensa y eso conlleva obviamente el limitar el derecho a la libertad de expresión y al final termina en violentar el derecho de la población a la información. ¿Dónde estamos viendo esa mayoría de vulneraciones? En primer lugar, justamente en el tema de la falta de acceso a la información oportuna. Por un lado, en el caso de las conferencias de prensa donde ni siquiera se le permitía el derecho de pregunta a los periodistas. Lamentablemente hemos visto durante la pandemia y seguimos viendo ahora con mucha tristeza que en las cadenas nacionales del señor presidente de la República o conferencias de prensa que él brinda siempre que le va a hacer una pregunta un medio que no es afín al Ejecutivo siempre hay esa postura de interrumpir la pregunta de cuestionar el medio para el que trabajan y al final estas personas son trabajadores como nosotros. No tienen la decisión de por dónde se gira o no una empresa. Además, el informe de derechos humanos del observatorio también apunta sobre las afectaciones directas que enfrentó el personal de salud en primera línea como la falta de equipo de protección, la cancelación del transporte público, amenazas y represalias contra el personal denunciante. Nosotros identificamos en varias ocasiones que había hospitales o centros de salud que de la noche a la mañana decían que eran centros de contención o que iban a ser lugares para atender personas contagiadas efectivamente con el virus y cuando las personas llegaban el cuerpo de salud no tenía los suficientes equipos de protección personal, ¿verdad? Entonces, claro, eso comenzó a provocar que estas personas se comenzaran a contagiar. En el campo de la salud, pues, la situación de emergencia no debe interrumpir, no debe interrumpir los derechos a la salud del ciudadano y sin embargo, pues, tratamientos de cáncer, por ejemplo, tratamientos que es un problema grave en El Salvador de insuficiencia renal, pues, se han suspendido, limitado, interrumpido, otras enfermedades a veces preexistentes, operaciones necesarias se han vuelto más lentas. Es decir, la pandemia ha tenido efectos agravantes. El informe del Observatorio Universitario también advierte sobre otras problemáticas que no son efectos directos de las medidas gubernamentales para enfrentar el COVID-19, sino que son problemáticas que coexistieron con esta, como la violencia homicida y feminicida, la violencia intrafamiliar y la situación de algunos derechos económicos y sociales. El abuso ha golpeado también más a la mujer durante estas épocas, además sin poder salir, no hay manera de denunciar ni de protestar, etc. La Fiscalía General de la República recibió 158 casos de violencia intrafamiliar en el periodo del 21 de marzo y el 13 de mayo. Por su parte, la Procuraduría General de la República atendió más de 2.700 casos a través de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer entre el 14 de marzo y el 22 de mayo, siendo uno de los motivos más frecuentes la violencia intrafamiliar. Este fenómeno de confinamiento ha incrementado las cifras de violencia contra mujeres y niñas en ese ámbito, en el ámbito más doméstico, en el ámbito privado, en los hogares de las mujeres. Claramente en este momento las mujeres, aunque estén sufriendo violencia o vean hechos de violencia en su familia, no va a ser la prioridad denunciar. La prioridad va a ser cuidar a su familia, ver que todo esté bien en casa. Entonces se oculta mucho el tema de la violencia. Pero uno puede hacer ese análisis de cuántos embarazos tenemos en adolescentes y cuántas denuncias tenemos y vamos a ver esa disparidad en los números que efectivamente nos dicen hay un incremento en embarazos en niñas y esos embarazos en niñas y adolescentes, según nuestra legislación penal, son violaciones sexuales. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Hormusa, a través del monitoreo de medios, registró 44 muertes violentas de mujeres y feminicidios entre el 17 de marzo y el 29 de junio. De estas 44, al menos 10 fueron cometidos por la pareja y también se registraron 25 casos de mujeres que sobrevivieron a un intento de homicidio. Entonces claramente durante el periodo de la pandemia y sobre todo el periodo de confinamiento vemos una reducción sustancial en los homicidios, pero vemos casos emblemáticos y muy fuertes de feminicidios. Para el caso del Ministerio de Salud y la implementación de decretos en materia de COVID, nosotras sí vimos con preocupación que dentro de los lineamientos que establecieron no estaba como un servicio esencial toda la parte de salud sexual y reproductiva. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que los hospitales y las unidades de salud no estuvieron atendiendo durante todo este periodo emergencias fuertes, por ejemplo el tema de citologías. Tampoco se estuvo atendiendo, digamos, a mujeres embarazadas, salvo, decían los lineamientos, mujeres que estuvieran en riesgo por obesidad, hipertensiones, pero no a todo el conjunto de las embarazadas. Lo que ocurre es que nosotros observamos que desde el Ejecutivo no había como una organización de todas las instituciones para atender la pandemia en sus diferentes efectos. Por ejemplo, no es lo mismo el abordaje que debe darse a una persona con discapacidad a una persona que no tiene discapacidad. No es igual el abordaje que tiene que darse a la niñez que a la población adulta. No es igual el abordaje que debe darse en este contexto a una persona que vive con VIH a una persona que no vive con VIH. En los primeros siete meses del 2020, la Sala de lo Constitucional había recibido 590 habeas corpus, alrededor de 100 inconstitucionalidades y 10 controversias entre el órgano ejecutivo y legislativo en el proceso de formación de ley en las siguientes temáticas. Detenciones ilegales, suspensión de derechos, condiciones de personas en centros de contención y repatriación de salvadoreños en el exterior. La misma Sala, por ejemplo, ha actuado muy lentamente, a veces resuelve cuando ya los problemas han sido resueltos por el tiempo, ¿verdad? Es decir, porque tarda mucho en contestar, incluso un caso de habeas corpus, que debe ser una respuesta inmediata, pero se prolonga por meses a veces la respuesta a un habeas corpus. Entonces, digo, el Estado de Derecho siempre ha sido débil, pero en la pandemia de nuevo, es decir, se ve la debilidad del Estado de Derecho, sobre todo en medidas autoritarias de parte del Ejecutivo. Lo que vimos fue eso, unas actitudes que iban en contra del espíritu constitucional y, por lo tanto, a los ciudadanos nos dejaron en una situación de indefensión. O sea, llegó un momento en donde, claro, nosotros no sabíamos qué iba a pasar el día siguiente, sobre todo porque muchas de las decisiones gubernamentales se tomaron por decretos ejecutivos publicados a través de Twitter y que se publicaban entre 10 y 12 de la noche. Entonces, la gente se dormía con unas reglas y amanecía con otras reglas, reglas que no debía tomar el Ejecutivo, sino que debía tomar el Legislativo. Hay una tensión muy fuerte que está generando un desgaste institucional y al final, como digo, lo que se ha afectado, además de la seguridad jurídica, es la armonía social y el desgaste institucional. En primer lugar, le pedimos al presidente de la República, Nayib Bukele, que cese las medidas de hostigamiento, de estigmatización a la labor periodística. Insistimos, en gobierno democrático se garantiza la pluralidad de información, aún aquella en la que no sea a favor de los gobiernos. Hacíamos también recomendaciones vinculadas con seguridad para que hubiera una instrucción clara desde el Ministerio de la Defensa Nacional hasta el último elemento de la Fuerza Armada, en cuanto que, primero, no se procurara no limitar el derecho de la libertad de prensa, libertad de expresión y, particularmente, que no se afectara la integridad personal de todos los ciudadanos. Toda medida, toda política, todo alineamiento tiene que tener enfoque de género porque la pandemia continúa y seguimos viendo obstáculos para accesos importantes en materia de justicia, en materia de salud y en materia económica y de productividad de las mujeres. Y lo otro, en materia de violencia contra las mujeres, tenemos como país, y esto no solamente es una responsabilidad del Ejecutivo, sino del Estado en su conjunto, del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, es mejorar nuestra propia capacidad de intervención. En el caso de la niñez, hemos recomendado que se adopten medidas adecuadas para que se garantice el derecho de la niñez, particularmente la educación, que en este momento se interrumpió de manera presencial y que se ha recomendado que se adopten planes que vayan encaminados a garantizar la continuidad de la educación y, sobre todo en este momento, adaptándolas a la exigencia tecnológica en la que ahora estamos. Hay una tensión muy fuerte que está generando un desgaste institucional que no deberíamos. La ciudadanía está perdiendo confianza en la institucionalidad pública. El segundo elemento o recomendación que nosotros consideramos es el respeto y el cumplimiento inmediato de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Cualquiera de los órganos debe de tener un fiel cumplimiento de estas resoluciones. Muchos servidores públicos actuaron fuera del marco de la ley y, por lo tanto, ellos deberían de responder personalmente, también, por todos los daños causados. Entonces, este tema de la responsabilidad individual de los servidores públicos involucrados en esto debe de ser considerado. El otro punto que a nosotros nos parece importante es el tema de que la situación que estamos viviendo, sanitaria, por el COVID-19, no sea manipulada por fines electorales. El universitario ha estado muy callado. Sí debe tener mayor intervención y también algunos sectores de sociedad civil, tipo sindicatos. Algunos sindicatos han sido cooptados por el gobierno, pero otros sindicatos que están más libres no han tenido una posición, tal vez algunos defendiendo sus propios intereses, pero no han tenido una posición proactiva en favor del bien común del país. Y, por el otro lado, también, que se deje de atacar a los defensores de derechos humanos. O sea, es decir, porque muchas de las cosas y acciones que hemos realizado se han hecho para mejorar las cosas. O sea, yo creo que la comunidad de derechos humanos una característica que tiene es que no pretende ser obstáculo de nada, sino que pretende ser potenciador de todo. potenciador de la dignidad humana, potenciador del buen funcionamiento del Estado, potenciador en el cumplimiento de la Constitución. Hay que defender los valores democráticos y acompañar y solidarizarse con aquellos que, desde El Salvador, defienden, muchas veces asumiendo enormes riesgos, la causa de las libertades públicas. Y para eso estamos como Organización de Derechos Humanos.